Yo quiero mostrarles una pequeña conferencia, no tiene imagen sino son las palabras de él, dos meses antes de terminar su mandato y es una síntesis conceptual de lo que se quiso hacer y de lo que se logró hacer en ese momento. Yo voy a hablar de política y les voy a contar por qué se necesita la política para que ocurran las cosas que están ocurriendo en nuestra ciudad, de qué manera nos metimos a este mundo de la política, cómo hemos hecho la política, repito, para que ustedes vean y entiendan y compartamos los frutos de esa forma de hacer la política que hemos venido desarrollando en la ciudad de Medellín. No quiero empezar sin dejar de darle las gracias y las felicitaciones a todo el equipo de la Administración Municipal que ha trabajado en la presentación del encuentro en cabeza de Alejandro Echeverry con todo el grupo de personas que ha colaborado con él, a todos esos hombres y mujeres que han participado en el diseño, en la construcción, en el desarrollo de todos estos programas, son una gran cantidad y me da susto dejar a alguien por fuera, pero no puedo dejar de mencionar que son muchas, pero muchas las personas que le han puesto el conocimiento, la honestidad, la pasión, la sensibilidad a todo este trabajo que estamos desarrollando acá en la Alcaldía de Medellín, en nuestra ciudad, alrededor de todos estos trabajos preciosos y maravillosos. Yo termino recibiendo los aplausos muchas veces, pero son otras personas las que están detrás con todo ese trabajo haciendo realidad este sueño. Igualmente, quiero darle a todas aquellas personas que llegaron de otros lugares de Colombia, pues las gracias por venir a estar con nosotros en Medellín. Nosotros nos hemos propuesto en nuestra ciudad un reto muy grande y es traer el mundo a Medellín. Nosotros vamos a mostrarle, o le estamos mostrando a este mundo, cómo esta ciudad asociada con violencia, con narcotráfico y con todos esos elementos negativos, se transforma y queremos que nos acompañen en esa transformación, que nos acompañen a mostrarle al mundo cómo se ha dado la transformación de Medellín. Que en esa estructura política tradicional ha habido y hay personas muy valiosas, pero la estructura, la forma como ha funcionado ese esquema tradicional de la política, a muchos de nosotros, nos ha repelido, nos ha fastidiado, nos ha hecho a un lado. Y eso ha tenido consecuencias tremendas, porque igual las decisiones las siguen tomando los políticos que son quienes tienen el poder. Entonces, nosotros nos podíamos quedar con nuestro malestar acumulado, sintiéndonos bien cada uno de nosotros con nosotros mismos, diciendo que nosotros sabíamos que era lo que había que hacer, dando la frase lapidaria que explicaba todo lo que tenía que ocurrir, pero igual las decisiones las estaban tomando otros. Y esa es una forma de vida que en particular yo utilicé durante mucho tiempo, escribir, pensar, sugerir, llevar, multiplicar, pero siempre quedábamos o en la denuncia, en la expresión del malestar, el argumento inteligentísimo que recibía un reconocimiento por la brillantez del argumento, pero siempre viendo cómo se tomaban las decisiones de otra parte. Así pues que nos juntamos y dijimos, o nos quedamos así toda la vida, tratamos de hacer lo que también en muchas oportunidades se ha tratado de hacer, y es que personas que tienen ese conocimiento, esa convicción, buscan a alguien que está dentro del mundo de la política para que llegue de alguna manera y haga realidad lo que se plantea, que es otro camino y no es necesariamente inválido. Pero con esa estructura política tradicional nuestra, siempre también terminábamos frustrados en ese camino de buenas intenciones. Y la última alternativa que nos quedaba era la que nunca nos habíamos imaginado que fuera posible, y era participar en política. La que por principio desechábamos, la que habíamos desechado por muchísimos años, pues se nos convertía en una alternativa que estaba enfrente de nosotros. Eso es muy emocionante, es muy emocionante pasar por el ejercicio de decir qué es lo que nos une a nosotros dos, a nosotros 50, y hacerlo, y ponerlo, y discutirlo, y después construir con una cantidad de saberes acumulados, con experiencias, con una visión, construir una propuesta de ciudad. Entonces nosotros íbamos a los barrios, pero no íbamos a los barrios a que nos llenaran en un lugar que no conocíamos, con 300 líderes para que nos aplaudieran desde que entrábamos hasta que salíamos, porque estaban pagados todos, sino cada persona que iba a esa reunión, pues nosotros la saludábamos en su espacio. Y establecimos algo que es muy importante y que se ve aquí, y es una relación directa con el territorio. Nosotros, y tengo que hablar en primera persona también, yo me caminé a Medellín de lado al lado, donde están pasando todas estas cosas, yo estuve viendo el espacio, viendo a las comunidades, reconociéndolas en su lugar. Y ese es el punto primero y fundamental de la política, el respeto por las personas, que se convierte en dos acciones. Una, cada persona tratada con respeto, con dignidad, con cariño. Y segundo, la estamos tratando en su espacio, como persona, no de manera artificial. Entonces nosotros podíamos vivir, sentir lo que ocurría en los espacios de la ciudad. Pero para poder hacer eso, se necesita entender la política de la forma como la hemos entendido y tener esos principios, el más humilde, con el mayor respeto, el más humilde, reconocido en su espacio, que es la parte de la dignidad. En toda esta historia larga de esa construcción de la política, nosotros siempre nos movíamos en todos los espacios. Y yo recuerdo, como nos decían, están locos. Nunca ganamos una encuesta, nunca. Ni faltando una semana para ganarnos las elecciones por cerca de 110 mil votos de ventaja sobre el segundo, ganamos. Empate técnico. Siempre nos teníamos que retirar. Siempre se nos decía, ya los tienen a todos los líderes. Tienen mucha plata, ya negociaron con este gremio. Están negociando con este, el gerente de PMS, este, todo, todo partido, todo dividido, todo negociado. Retírense. Y nosotros dele, que dele, y nada, y más volantes, más caminadas, más participación, más cuidado, más atención. Uno por uno. Uno por uno. Y nosotros seguíamos construyendo y avanzando. Y siempre, repito, nos teníamos que retirar. Pero teníamos la convicción profunda de que estábamos llegando a las personas. Y por eso fue que ganamos, ¿cierto? 110 mil votos le sacamos al segundo. Y si nos hubiéramos dejado asustar, si no hubiéramos sabido cuál era esa cancha nuestra, desde el primer día, si no hubiéramos tenido nuestros principios claros, nuestra convicción que se presentaba en esa propuesta, nuestra forma de hacer la política, que era nuestro sueño y nuestra convicción, y nos hubiéramos dejado asustar, pues no estaría yo hablando aquí como alcalde. Y no sería, por supuesto, el líder orgulloso de todo este trabajo maravilloso que está haciendo. Y así fue como ganamos las elecciones. Y entonces, ahora doy un salto muy grande para decir y repetir, ¿cierto? Que de la mano de esa forma de hacer la política aparecen estas cosas. Ese era el preámbulo. Ahora les voy a explicar. Ahora, ya, no voy a recorrer toda la historia de manera cronológica, sino que me voy a situar hoy aquí, en Medellín, y hagamos una reflexión sobre lo que está pasando, y qué es lo que estamos haciendo, y cómo explicamos todo esto. Esta es la siguiente explicación. No tengo la menor duda que en esta ciudad hay dos problemas fundamentales. Alejandro de alguna manera los mencionó. En alguna de las fotos estaba la nota de mi cuaderno. Son dos. Uno, vivimos en una sociedad profundamente desigual. De eso no tengamos la menor duda. Yo creo que no hay que hacer muchos estudios para descubrir las desigualdades sociales profundas que tenemos nosotros en Medellín. De hecho, no es un misterio. Esas desigualdades sociales que nosotros tenemos también están en Cali, también están en Bogotá, en Pereira, y de hecho son un fenómeno que se puede decir que en América Latina se presenta con las mayores condiciones o con la forma más exacerbada de todo el mundo. Está estudiado. América Latina es la región del mundo que es más desigual. Eso no tiene ningún misterio, pero es una realidad que hay que señalar por una razón muy importante. Todos podemos estar de acuerdo con eso, pero si no lo ponemos como problema que queremos resolver, entonces estamos haciendo cosas distintas. Por eso los problemas hay que enunciarlos y hay que decirlos con claridad. Nosotros tenemos este, este problema, y al hacerlo público y hacerlo explícito, nos comprometemos en buscar una solución. Yo puedo estar de acuerdo en otras cosas, insisto, pero si no las enuncio, entonces no estoy resolviendo ese. Ese es uno fundamental para Medellín, para todo Colombia. Desigualdades sociales profundas, con las injusticias que van de las manos de esas desigualdades, con esa deuda social histórica que tenemos acumulada. El segundo problema tiene otras características y puede tener y tiene alguna conexión en algunos momentos con el anterior, y es en Medellín, para nuestro dolor, hemos tenido una violencia con unas raíces profundas. Profunda significa que llevamos una violencia que, haciendo sin rigor histórico, un punto de partida en 1980, son 27 años, de violencia. Por diferentes etapas, ¿cierto? Pero cuando una sociedad tiene 27 años de violencia, en un espacio reducido que se llama Medellín, afecta, sin duda que afecta, la forma como nosotros nos encontramos en esta ciudad. La forma como establecemos relaciones. Afecta patrones culturales, que es lo que hay detrás de todo esto. Y ese problema lo tenemos nosotros en Medellín. Y ahí sí no podemos decir que es común a toda América Latina, porque esa situación, para nuestro dolor, porque aquí le hemos visto la cara a la destrucción en esta ciudad, es muy nuestra. De hecho, también, y como anotación, del Brasil están viniendo acá ahora a Medellín, han enviado equipos técnicos de Río de Janeiro a trabajar con nosotros, para ver cómo estamos haciendo estas intervenciones sociales, para resolver problemas similares a los que ha tenido Medellín, que ellos van teniendo en sus países. Igual ocurre con México, y va corriendo en otras partes, y ya a Medellín se viene a aprender. Y dentro de las cosas que vienen a aprender, y que les maravilla, es el urbanismo social. Dentro de las cosas que están viendo son los PUIs, proyectos urbanos integrales, cómo se ponen todas las herramientas del desarrollo, en forma simultánea, en un sector de la ciudad. Pero ese problema, es un problema que nosotros tenemos que enfrentar. En el nivel nacional, todos los que estamos acá, fundamentalmente en Colombia, crecimos con un factor de violencia. Pero cuando está en la ciudad, cuando está en la ciudad, afecta directamente la vida de las personas. Así no hayamos vivido en un sector de la ciudad, que tenga la violencia ahí en sus calles, a todos los que hacemos parte de la sociedad, nos afecta. Y el primer grado de afectación, tiene que ver con vivir en la ciudad, y ser parte de eso. Si yo tengo que salir de este sector de la ciudad, y me voy a aventurar a ir a otro, tengo miedo, porque yo no conozco quién está allá. No nos conocemos, no nos reconocemos, no establecemos relaciones, entonces no hacemos parte de una misma ciudadanía. Y eso es tremendo como impacto sobre la vida de la ciudad. Pero hacer todo esto cambia el espíritu de la ciudad. Y eso es lo que está haciendo la arquitectura. Y para eso nosotros nos encontramos con un grupo de personas que entienden que tienen la sensibilidad para saber que estamos dentro de un proyecto político, sin duda alguna, este es un proyecto político para hacer una transformación. Para eso fue que nos metimos, para eso le hemos metido toda la energía de la vida a hacer realidad este sueño. Por eso nos caminamos todas estas calles, todos estos parrios, para hacer esto. Pero es política. Si no hubiera sido por la política, así no sale. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Con los líos que tiene, con las dificultades que tiene, con las polémicas naturales que todo este tipo de cosas tienen, pero con la satisfacción muy grande que Medellín va pasando del miedo a la esperanza. Y esperanza, miedo, violencia, esperanza son oportunidades, porque lo que nosotros estamos construyendo son oportunidades para hacer una sociedad más justa. Nos falta lo que quieran. Problemas, los que quieran, pero que vamos por el camino que es. Que la actitud nuestra siempre ha sido vamos a resolver los problemas. No hacerlos más grandes, suficiente hemos tenido. El espíritu nuestro es construir en ese terreno, en la misma cancha que construimos desde el primer día que nos dijeron locos. Es la misma en la que estoy yo para hoy aquí como alcalde, con toda la gente que he trabajado y en la cual la inmensa mayoría de las personas de Medellín están hoy adentro de esta cancha. Y es la cancha que se convierte en optimismo, en respeto, en ir adquiriendo una noción de recuperando ese sentido de la pertenencia. ¿Y qué estamos haciendo? Cambiando la piel. En esos lugares más humildes de esta ciudad, ustedes, arquitectos, con un grupo muy especial, con todos estos lugares que hemos construido, con el Centro de la Cultura de Moravia, con los paseos, con todo eso, le estamos cambiando la piel a Medellín. Y en esa comunidad, la más humilde de Medellín, la que nadie ve, allá está construyéndose un colegio más bello que el colegio donde van los hijos de los más privilegiados de esta sociedad. Y los niños y las niñas que van a entrar a ese colegio, y pongo el ejemplo de Carlos Pardo, porque fue el que vi, a lo mejor aquí están otros de los arquitectos que construyeron, y tengo la gratitud inmensa, como toda la sociedad, por el trabajo que hicieron, con los que han hecho la EDU, toda la cantidad de gente. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Y esa es una escuela abierta. Y entonces no debe haber barreras, y la comunidad va a tener el lugar más bello de la ciudad de Medellín. ¿Qué ocurre ahí con esa comunidad? ¿Qué es urbanismo social? Es ese, el que todas las personas están tocadas. Es un punto de referencia, es motivo de orgullo, y construimos los símbolos de la esperanza de la ciudad de Medellín. Esa es la historia nuestra, y la tenemos que continuar. Muchísimas gracias.